Antes de la jornada, iniciamos con dos hombres que hoy escucharon sentencia y es condenatoria. Tomás Antonio Mencos Ortega y Manolo Montepeque Urias cumplirán un castigo en la cárcel y deben pagar una multa de 50 mil quetzales. El Ministerio Público logró demostrar en debate oral y público que ambos colaboraron con una organización criminal en el transporte de sustancias ilícitas vía marítima. Según la acusación de la Fiscalía, Manolo Montepeque fue quien consiguió una lancha para transportar cocaína. Durante su última declaración ante el Tribunal B de mayor riesgo, pidió ser trasladado a la cárcel de Escuintla, ya que su papá es el único que lo visita y se le dificulta viajar a la ciudad capital. Dado que uno de los hoy sentenciados confesó el delito, el tribunal decidió que Tomás Antonio Mencos Ortega cumpla una condena de 18 años de prisión por asociación ilícita y comercio tráfico y almacenamiento ilegal, mientras que Manolo Montepeque, 12 años de cárcel por comercio, tráfico y almacenamiento de sustancias ilegales. Gracias. 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 Gracias.